¡Suscríbete al canal! Vais a ver que toso durante algunos momentos Pero nada, no pasa nada Deciros que estoy aquí para traeros este vídeo y muchos más Y que vamos a ir con la noticia más esperada Nanko Bandai confirma a Vegetta Baby como personaje jugable del DLC 7 En su Twitter con imágenes, con capturas en HD Que vamos a ver y que van a resultar bastante, bastante llamativas y bonitas Y quiero compartirlo con todos vosotros Así que ya sabéis, últimamente lo estáis haciendo genial Así que un buen like, la campanita y suscribirse al canal sería genial Y deciros que el canal secundario ya nos lo han monetizado YouTube ya lo ha monetizado, por tanto podéis ir a suscribiros Está en la descripción, subiremos un montón de cosas Y nada chicos, vamos con el vídeo de hoy, ¿vale? Con la noticia de hoy Nanko Bandai al parecer, como vais a estar viendo aquí Pues bueno, pues acaba de citar en un tuit Además ha sacado un meme, que la verdad es que es bastante curioso Lo vamos a ver aquí, ¿vale? El meme, porque es realmente curioso Dragon Ball Xenoverse 2 Extra Pack 3 is coming your way ¿Vale? El Dragon Ball 3 de Dragon Ball Xenoverse 2 está de camino, ¿vale? Tenemos un par de capturas que vamos a analizar Nos dicen básicamente que Dragon Ball Xenoverse 2 El pack DLC Extra Pack 3 está ya a punto de venir Y que si estás preparado para el poder de Super Baby Vegeta, ¿vale? Realmente es increíble Hay mucha gente que está diciendo que, bueno, que está bien Esto acierto Hay otra gente que dice que no Que deberían de poner personajes de Dragon Ball Super Creo que van a acabar poniéndolos Ya sabéis que yo suelo acertar con estas cosas de Dragon Ball Xenoverse 2 Y de Nanko Bandai Y vamos a continuar con la noticia, ¿vale? Esto básicamente es el tuit de Nanko Bandai La cuenta americana de Twitter Que podéis seguir Y que bueno, que abajo pone que puedes reservar Y comprarle el Dragon Ball Xenoverse 2 Para Playstation Bueno, no pone la plataforma Que puedes comprarlo, básicamente Parece ser que el resfriado me está Me está Me está subiendo, ¿eh? Bien, desde aquí quiero decir que el Xenoverse 2, ¿vale? Yo recomiendo que lo compréis para PC ¿Por qué? Porque podéis instalar mods y tenéis gran variedad ¿Vale? De herramientas para ampliar los conocimientos En la descripción tenéis la edición normal La deluxe y el pase de temporada Tanto del Xenoverse 1 como el del 2 Podéis comprarlo a través de Instant Gaming Página de videojuegos Os dan un código para Steam Original Lo instaláis Y ya está Y podéis poner mods y demás También tenéis tutorial en la descripción Sobre cómo instalar mods ¿Vale? Vamos con la siguiente imagen Que ha sido un meme Bastante, bastante curioso Eh... Después del tweet que hemos visto Da otro tweet Nanko Bandai Y pone Todo el mundo Dragon Ball Xenoverse 2 Está muerto Ojo al meme Y luego pone Nosotros Dragon Ball Xenoverse 2 noticias En este caso Baby Vegeta Y los fans de Dragon Ball Xenoverse 2 El muñeco Que ha recibido un golpe Y sale despedido Este meme la verdad es que es muy gracioso Porque todo el mundo ha dicho que estaba muerto Dragon Ball Xenoverse 2 Los youtubers nos hemos esmerado en decir que van a haber nuevas actualizaciones Que van a haber actualizaciones gratuitas también DLCs Nadie nos ha hecho caso Nos ha tomado la mitad de la comunidad por mentirosos Cosa que no Que aquí se demuestra que van a sacar DLCs Y están jugando al despiste ¿Vale? Nanko Bandai están jugando al despiste Acordaos de este vídeo Guardadlo en favoritos Porque yo digo que el DLC Stapaxet 4 Va a traer contenido de Dragon Ball Super Ya lo veréis Bien Esto es un meme que acaba de hacer Los de Nanko Bandai Porque la información obviamente llega a sus oídos La gente cree que está muerto el juego Cosa que no es así Por tanto Me alegro mucho De que Nanko Bandai Pues bueno Pues ponga este meme Un meme gracioso Que queda en anécdota Y ya está Vamos con más contenidos ¿Vale? Vamos con las capturas Ahora mismo Esta es una de las primeras capturas que vemos Como veis Baby Vegetta tiene una cara Bastante Bastante Enfadada Bastante llamativa Es una cara que Llama muchísimo la atención Y que por supuesto Está muy bien hecha ¿Vale? Las texturas de Dragon Ball Xenoverse 2 Originales A mi me gustan bastante Obviamente preferiría las texturas de Dragon Ball FighterZ Pero como dice la compañera Nanko Bandai Pues estamos hablando de contenido Diferente De contenido Muy diferente De un contenido en 3D Como es el caso de Dragon Ball Xenoverse 2 A un contenido de 2.5D Que ya es otro tipo Tiene otro tipo de proceso ¿Vale? En esta captura Baby Vegetta Está asestando un puñetazo A nuestro oponente Y parece ser que Que bueno Que Que bueno Que Que tenemos unos grandes detalles Lo que más me gusta es el pelo Porque hasta ahora Los mods Que vais a ver un mod de Baby Vegetta En el canal Después de este vídeo No más seguro Para que veáis como son los mods Los mods No detallan tanto el pelo Pero en esta ocasión Si que está detallado tanto el pelo Como los ojos Está muy bien Está muy bien Bien Pasamos a la siguiente captura Baby Vegetta La gente está causando revuelo Porque parece ser que dice la gente Que están Que estamos teniendo habilidades Que ya están en el juego Pero han filtrado por ahí Que Baby Vegetta Va a tener nuevas habilidades No sé lo que va a pasar con este tema Pero parece ser que la gente Pues bueno Pues está Un poquito mosqueada Porque lo que quiere la gente Es tener Pues nuevas habilidades Para Baby Vegetta Yo creo que han filtrado Que van a sacar nuevas habilidades Por tanto No habría que preocuparse Por nada de eso No habría que preocuparse Por si hay nuevas habilidades O viejas Yo creo que van a estar las nuevas Las de Baby Vegetta Va a venir equipado con habilidades Pero esta imagen Es muy curiosa A mí me gusta muchísimo Esta imagen Además se le ve a un Baby Vegetta Definido Bien detallado Y se le ve Bueno Bastante bien Algo que me gustaría ver En Dragon Ball Xenoverse 2 Y que nunca hemos visto Es que si sacan a esta versión De Baby Vegetta Hay algo que no comparto Y que Y que Voy apoyando cada vez a los fans Y a la gente que me escribe Sí que es cierto Que los fans tienen razón Es decir ¿Por qué sacan al mono De Baby Vegetta En el juego Y no sacan Estas versiones En el juego base? Yo creo que debería de estar En el juego base ¿No? Tanto este Vegetta Como las transformaciones Anteriores De transformarse En la versión final Por así decirlo ¿No? Pero bueno Esta es la La siguiente captura Está muy bien Esta creo que es la captura Que más me gusta Por el tema de gama De colores Y demás Y bueno Vamos a pasar A la siguiente captura ¿No? No por ello La menos importante Esto parece La onda de poder Aquí es donde la gente Se queja Parece la onda de poder De Baby Vegetta Pues bueno Una postura De Baby Vegetta De Super Baby Vegetta En este caso Bastante tradicional Que vemos durante Todo el año En Dragon Ball Xenoverse 2 A personajes que tienen La onda de poder máximo Y cosas así Eh La gente aquí Ya ha empezado a mosquearse Es decir Pero bueno ¿Qué pasa? Esta habilidad Está en el juego No está en el juego Porque se filtró Que iban a sacar Habilidades Del señor Baby Vegetta Personalizadas Como he dicho Y la gente Pues bueno Pues está Está un poquito al tanto De lo que pasa ¿Vale? De lo que pasa Bueno Pues a mí me gusta bastante Obviamente Este DLC Yo diría que merece la pena Si sacan Misiones secundarias Un poquito de historia La historia no es necesaria A lo mejor Pero misiones secundarias Por supuesto Más personajes Habilidades Regalos Trajes Y por supuesto Maestros Y personajes Serían DLC Bastante completo Pero bueno Vamos a ver Cuáles son los siguientes pasos De la encobanda Y recordad que la revista VJump Es quien Es quien Quien saca Todas esas filtraciones Acaba de sacar La filtración De Super Baby Vegetta Pero eso no significa Que solo vaya De Solo trate De este personaje El DLC nuevo ¿No? Yo creo que queda Aún más información Y que el DLC Lo veríamos para finales De julio O si no Agosto Mitad de agosto Esa es la fecha Que yo estimo Para este DLC Por tanto Última captura Aquí tenemos A Super Baby Vegetta Aceptando un golpe Pues bueno Pues bastante fuerte Parece ser A el Time Patroller Oficial De Dragon Ball Xenoverse 2 Como siempre Las texturas De Baby Vegetta La pronunciación Del pelo Los detalles Están muy bien hechos Están bastante trabajados Obviamente Que menos De la compañía Pero sigo diciendo Que este personaje Debería de haber salido En la historia Debería de haber salido Como personaje jugable En el roster De Dragon Ball Xenoverse 2 Y deberíamos De haber disfrutado De él Bien Dicho esto Vamos a coger Un regalo Que se supone Que tengo por ahí En el centro de regalos Y bueno Deciros que se están Anunciando eventos En Dragon Ball Xenoverse 2 Pero que aún No sé cuáles son En cuanto sepa Cuáles son Hemos tenido esta semana Bastantes eventos Nos iremos a A jugarlo con vosotros En directo Con suscriptores Y demás Estas semanas No he podido hacer No he podido hacer Pues bueno Pues eventos Pero bueno Espero hacerlo Con todos los votos Bien Pues nos han dado Medallas TP Yo creo que vamos A sacar un Vamos a sacar un No sé Un Perfecto Un simulador de combate Vamos a abrir unos Unas Unos sobrecitos Que están bien El sobre diario Por ejemplo Que no lo hemos abierto Y bueno Esta es la información Del DLC Número 3 Adicional De Dragon Ball Xenoverse 2 El DLC 7 El extra pack 3 Toda la información Que tengo hasta ahora ¿Vale? El tweet de Ranko Bandai Si queréis saber más información Muchísimo Muchísimo más pronto Os recomiendo Que me sigáis en Twitter Está en la descripción Y en Instagram Porque ahí suelo decir Todas las noticias Y el vídeo que voy a hacer Suelo hacer votaciones Y demás Por tanto Creo que os va a servir de mucho ¿Vale? Vamos a tirar Bueno, iba a tirar Vale, no puedo tirar Vale, no puedo tirar cápsula Bueno, vale Pues sin cápsula Sin cápsula Hacemos el inicio de sesión diario Y ya está Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Después de este vídeo Vais a tener uno del mod De Super Baby Vegetta ¿Vale? Para que lo miréis Lo testéis Y lo probéis Y deciros que voy a empezar A subir vídeos ya En el canal secundario Estoy subiendo la serie De Harry Potter Que la estáis apoyando Pero voy a empezar A subir WWE Creo que el secundario Va a tener mucho WWE Porque es un juego Que he jugado muchísimo En mi adolescencia En mi infancia Y quiero Quiero subirlo ahí ¿Vale? Por tanto podéis suscribiros Darle un buen like Tanto al canal secundario Que está en la descripción Como al mío Y al canal de Twitch Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Science Chao, chao ¡Suscríbete!